Un amigo es aquel que te hace feliz, aquel que te enseña a ver lo hermoso que es sonreír, aquel que te impulsa a seguir y que siempre está contigo, aquel que te invita a vivir, ese es tu superamilidad. Amigo es quien te ayudará, amigo es quien te cuidará, amigo es quien te apoyará y te comprenderá. Amigo es quien te ayudará, amigo es quien te cuidará, amigo es quien te apoyará y te comprenderá. Un amigo es aquel que te hace feliz, aquel que te enseña a ver lo hermoso que es sonreír, aquel que te impulsa a seguir y que siempre está contigo, aquel que te invita a vivir, ese es tu superamilidad. Un amigo es la mejor medicina, es quien te alegra y quien te anima. Amigo es quien te ayudará, amigo es quien te cuidará, amigo es quien te apoyará y te comprenderá. Amigo es quien te ayudará, amigo es quien te ayudará, amigo es quien te cuidará, amigo es quien te apoyará y te comprenderá. Un superamigo siempre suma risas, resta lágrimas, multiplica alegrías y divide los momentos difíciles en dos, porque Dios nunca se aparta, porque Dios nunca se aparta, porque Dios nunca se aparta de una amistad verdadera. Con la mano para arriba. Amigo es quien te ayudará, amigo es quien te cuidará, amigo es quien te cuidará, amigo es quien te apoyará y te comprenderá. Amigo es quien te ha ayudará, amigo es quien te apoyará, amigo es quien te ayudará, amigo es quien te apoyará. Gracias por ver el video.